¡Suscríbete! 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 No pueden guiar, cuántas veces nos cuidó, besando nuestras mejillas, y su cuerpo nos sirvió de una cosmo de silla. Dejarle, dejarle pasar, dejarle, dejarle pasar, y los años que tenga de vida, que viva contento, tranquilo y en paz. Que yo no sepa que nadie le da una voz, que llera sus sentimientos y su vejez, aquel que no esté conforme de verle aquí. Que salga por esa puerta, sin discutir, cuántas veces nos cuidó, besando nuestras mejillas, y su cuerpo nos sirvió de una cosmo de silla. Dejarle, dejarle pasar, dejarle, dejarle pasar, y los años que tenga de vida, que viva contento, tranquilo y en paz. Dejarle, dejarle pasar, dejarle, dejarle pasar, y los años que tenga de vida, que viva contento, tranquilo y en paz. Dejarle pasar, dejarle pasar, y los años que tenga de vida, que viva contento, tranquilo y en paz. Mi caballo está enamorado, de una yegua blanca, y por ella se bebe los vientos, y se va de casa. Si no quiere subir el camino, donde está la alberca, y ofrecerla la yegua a los tallos, ven, la hierba fresca. Caballo, 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 caballo corinto, caballo corinto, te muertes, te muertes de amor, en ocasiones he visto la muerte a tu alrededor. Caballo, porinto, por Dios no te vaya y no me arrebate un trozo del alma Caballo, porinto, por Dios no te vaya y no me arrebate un trozo del alma Me lo llevo conmigo a la feria y aunque está contento Se le nota que vive a la yegua en su pensamiento Ha perdido vigor y belleza ya hasta la mirada Y del brillo que había en su pelo ya no queda nada Caballo, caballo, porinto, te mueres, te mueres de amor En dos ocasiones he visto la muerte a tu alrededor Caballo, porinto, por Dios no te vaya y no me arrebate un trozo del alma Caballo, porinto, por Dios no te vaya y no me arrebate un trozo del alma Caballo, caballo, porinto, te mueres, te mueres de amor En dos ocasiones he visto la muerte a tu alrededor Caballo, porinto, por Dios no te vaya y no me arrebate un trozo del alma Caballo, porinto, por Dios no te vaya y no me arrebate un trozo del alma Caballo, caballo, porinto, te mueres, te mueres de amor Caballo, porinto, porinto, te mueres de amor Que gana la gloria, lo digo porque a un amigo necesité, el día que nos citamos no apareció, sabía por el motivo que lo llamé, por eso me dio la espalda y no llegó ese amigo mío en quien confiaba, más que a mi familia lo consideraba. Pero el día más difícil de mi vida me falló, porque nunca fue mi amigo como él me aseguró, un amigo si es amigo no se echa para atrás, en lo malo y en lo bueno se demuestra la amistad. Me juro mil veces que me pagaría todos los favores que por él hacía, y todo que den palabras que no cumplió, que poco valor le daba a mi amistad. Me juro mil veces que me pagaría todos los favores que por él me aseguró, un amigo si es amigo no se echa para atrás, en lo malo y en lo bueno se demuestra la amistad. Se demuestra la amistad. Yo no sé lo que tiene, tiene tu cara, cada virgen trianera, todos te compara, yo no sé lo que tiene, tiene tu boca, cada gente del barrio la vuelve loca, pero sé que me tiene, ya la he perdido, lo que tiene al mirado, mi amor rendido. Ay, virgencita, ay, virgencita, y qué culpa tú tienes de ser bonita, y qué culpa tú tienes de ser bonita. Yo no sé lo que tiene, tiene tu boca, cada gente del barrio la vuelve loca, la vuelve loca, pero sé que me tiene, ya la he perdido, todos los que te han mirado, mi amor rendido. Ay, virgencita, ay, virgencita, y qué culpa tú tienes de ser bonita, y qué culpa tú tienes de ser bonita, de ser bonita. Ay, virgencita, ay, virgencita, y qué culpa tú tienes de ser bonita. Mientras quede un retazo de cielo y un puñado de tierra, viviré para ti. Mientras quede una lluvia en el suelo y una flor que perfume, viviré para ti. Mientras quede una nube que pase y una ola que llegue, viviré para ti. Mientras quede un soplo de viento y una estrella tan bien, viviré para ti. Para ti, porque tú serás un retazo de cielo para mí, para ti. Porque tú serás una hierba en el suelo para mí, para ti. Porque tú serás esa nube que pase para mí, para ti. Porque tú serás ese soplo de viento para mí, para ti. Porque tú serás un puñado de tierra para mí, para ti. Porque tú serás esa flor de perfume para mí, para ti. Mientras pueda saber que tus manos acarician mis manos, viviré para ti. Mientras pueda decir con mis labios, vida mía, te amo, viviré para ti. Mientras pueda notar en mi boca el sabor de tu boca, viviré para ti. Mientras pueda llevar en mi corazón, viviré para ti. Para ti, porque tú serás un retazo de cielo para mí, para ti. Porque tú serás una hierba en el suelo para mí, para ti. Porque tú serás esa nube que pase para mí, para ti. Porque tú serás ese soplo de viento para mí, para ti. Porque tú serás un puñado de tierra para mí, para ti. Porque tú serás esa nube que pase para ti. Para ti, para ti. Porque tú serás una hierba en el suelo para mí, para ti. Porque tú serás esa nube que pase para mí Para ti Porque tú serás ese soplo de viento para mí Para ti Porque tú serás un puñado de tierra para mí Para ti Porque tú serás esa flor de perfume para mí Cinturón de oro y vestido blanco Por el campo verde ibas caminando Yo te estaba mirando desde mi cabaña Pero tú no sabías que yo te miraba Y te vi desnudarte debajo de un pino Y desnuda bañarte en las aguas del río Me cegó la luz De mi pensamiento Y hasta el río Loco de contento Al llegar allí Tu vestido blanco Se tapaba allá Todos tus encantos El que no te ha visto En aquel momento No podrá en su vida Desear tu cuerpo Te abrazaban las aguas con tanto deseo Quien el hombre más hombre es capaz de hacerlo Yo quería salvarte de aquellos abrazos Pero el aire que hacía cortaba mis pasos Me cegó la luz De mi pensamiento Y hasta el río Loco de contento Al llegar allí Tu vestido blanco Te tapaba allá Todo tu engancho Tú serás mi vida Mientras yo respire Adúndice el mundo Pa' que yo torbille Mi cabaña la hice de hoy de plata La trícola del paño Te amardejada Si quieres un día Quitarte la ropa Que en el aire Te toque tu piel Ni tu boca Me cegó la luz De mi pensamiento Y hasta el río Loco de contento Y al llegar allí Tu vestido blanco Te tapaba allá Todo tu engancho Me cegó la luz De mi pensamiento Y hasta el río Loco de contento Y al llegar allí Tu vestido blanco Te tapaba allá Todo tu engancho Me cegó la luz De mi pensamiento De mi pensamiento Y hasta el río Loco de contento Y al llegar allí Tu vestido blanco Te tapaba allá Todo tu engancho Qufe정 Y al llegar allí De mi pensamiento Y al llegar allí Venta Y al llegar allí Y en marchandise Y al llegar allí Con el llegar allí Tu leng מס Con los toreros y con los rancheros de nombre español México brilla como una cuadrilla de sangre y de sol Rosas hermosas igual que Sevilla tiene Michoacán Y por la reja conquistando novia revive Don Juan A la guitarra, a la mano del moroné Mientras se llena de coplas Chapultepec Y con la luna en el rincón, un zarapé, Jalisco Como un zodíaco honderó Guadalajara, la coche pala y en el percal Y en el percal una flor México, México, México lindo mi corazón Yo te lo brindo México, México Plaza, coches portales y catedrales en Veracruz Para quedarse a vivir Tu sol parece decir Tu clara luz que tu indaña Que quiere relucir por cima del mar Para más unir A México con España Son los gitanos los primos hermanos de Cuatimosí Y una enazteca mueve las veletas por el alba y sí En Guadalupe En la piedra de España quiso ser alzar Y amado nervo con su bello verbo nos hizo llorar Riñía de gallos con crestas de cápita Y huele a besos y fiestas de algún mar Y de los viejos volcanes brota una lumbre de afanes Como imperial surtidor Viva Chihuahua, Sintalanagua y en el percal Y en el percal una flor México, México, México lindo mi corazón Yo te lo brindó México, México Plaza con sus portales y catedrales en Veracruz Para quedarse a vivir Tu sol parece decir Con clara luz que no engaña Que quiere reducir por encima del mar Para más unir A México con España Y olé El agua, el agua Mi caballo no bebe De fuente ninguna si no es transparente Pues le gusta mirarse Al tiempo que bebe su gris y su frente ¿Qué tiene el agua? ¿Qué tiene el agua? ¿Qué tiene el agua? Que parece de copos de nieve No está clara No está clara No está clara El agua, el agua, el agua No está clara 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 Beber el rocío que tienen las flores Porque siempre está claro Igual que los cantos de los mis señores ¿Qué tiene el agua? ¿Qué tiene el agua? ¿Qué tiene el agua? Que parece de copos de nieve Y no está clara Y no está clara ¿Qué tiene el agua? 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 Gracias por ver el video.